Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la política de adquisiciones de carros de combate por parte del Ejército de Tierra Español desde la Guerra Civil hasta el final de la Guerra Fría. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Pedro Fallo. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues un placer tenerte en el podcast. Es la primera vez que nos visitas. Y un ritual que hacemos cada vez que nos visita un invitado nuevo es una presentación dialogada. Entonces, bueno, tú tienes un perfil claramente académico. Este es un podcast donde tenemos invitados que vienen de la universidad y luego invitados también que vienen del ámbito militar o de otros sectores profesionales relacionados con seguridad y defensa. Pero vamos, en tu caso es muy fácil identificar porque has hecho carrera académica, eres profesor titular de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía, Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya felizmente jubilado, cosa que le da mucha envidia. Y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Barcelona. O sea, tienes un perfil que se ajusta muy bien al tema que vamos a tratar. Porque este es un episodio que encaja en la categoría que tenemos dentro del podcast sobre historia estratégica, donde la idea es focalizar la atención en un hecho histórico o un episodio histórico y extraer lecciones que sean relevantes para el presente. Entonces, en este caso es pura historia. O sea, vamos a hablar de política de defensa española, pero vamos a centrarnos en ese periodo desde 1936 hasta la primera mitad de los años 90. Y ahora se verá por qué, porque alarguemos un poco después del fin de la Guerra Fría. Pero la idea es extraer lecciones sobre la política de adquisiciones y sobre otras muchas cosas relacionadas con esta cuestión, que es tan militar. Entonces, tu perfil de historia económica y luego también como historiador es muy oportuno para abordar este tema. Bueno, lo intentaremos. Sí, y además, me consta que es un tema que has trabajado mucho y luego tenemos amigos en común que también avalan tu buen conocimiento de estos temas. Entre ellos, Guillén Colón, que me comentaste que estás precisamente trabajando con él en un artículo relacionado con esta temática de los carros. Sí, de hecho, lo que voy a explicar hoy sería un avance de un proceso de trabajo que todavía no está concluido, pero sería un poco adelantar materiales y conclusiones, digamos, provisionales mientras seguimos adelante con el trabajo. Perfecto. Eso es algo que también hacemos en el podcast, porque este es un podcast de divulgación académica, que es presentar trabajos en curso, porque es una forma también de exponerlos en proceso y tener también la oportunidad de recibir cierto feedback, que es algo muy académico, que eso lo hemos hecho en los congresos científicos. Y de hecho, tenemos algún episodio, por ejemplo, uno que grabamos con Cristian Villanueva y Guillén, precisamente, donde Cristian nos exponía los avances que está haciendo en un libro sobre revoluciones militares. O sea, que esto encaja muy bien en el género del podcast. Muy bien. Vale, pues cuando quieras entramos en el tema. Entonces, siguiendo la cronología, el primer punto sería el periodo que va desde el inicio de la Guerra Civil hasta los acuerdos con Estados Unidos, o sea, 1936-1953. Exactamente. Yo, de todas maneras, no voy a hablar sobre la Guerra Civil y sobre el uso del material blindado en la Guerra Civil, pero sí que, digamos, dejar claro una cosa. Antes de 1936, España es un país que carece de material blindado digno de tal nombre. En fin, el que tengamos, España recibió en su momento, compró una docena de carros Renault FP-17 de origen francés y algún material más, no significa tener una fuerza blindada, no había doctrina. De hecho, antes de 1936 parece que había en general, mayoritariamente, un desinterés por las fuerzas blindadas en el ejército español. Eso cambia un poco a raíz de la Guerra Civil en 1936. Lo importante es que durante la Guerra Civil se recibe un conjunto de material de origen diverso, soviético en el lado republicano, alemán e italiano, en el bando nacional, y cuando acaba la guerra, en 1939, que será realmente mi punto de partida, España lo que tiene, lo que tiene el ejército de tierra, es un polo, una especie de batiburrillo de carros ligeros, alemanes e italianos, y de carros soviéticos, básicamente el T-26B, que son, digamos, lo que sobrevive a la guerra con el desgaste consiguiente, y que constituyen y van a constituir, junto con unos carros alemanes que llegarán más tarde, pues el único material blindado del ejército español. De todas formas, aquí, antes hay que, digamos, centrar un poco las cosas. El Panzer I, por ejemplo, que es el carro alemán, el material alemán, es un carro ligero, solo ametralladoras, es un carro típico de principios de los años 30, con torreta giratoria, los modelos italianos es el famoso Fiat Ansaldo L33-35, en este caso sin torreta, era lo que vulgarmente en la época se conocía como tanqueta, o sea, carros, digamos, ligeros con muy poca pegada, muy ligeramente blindados, y el T-26B, que es un carro cuyo primer modelo entra en servicio en la Unión Soviética en 1931, la versión española, lo que se recibe en España, el T-26B, es del año 35, es un carro que sí monta un buen cañón de 45 milímetros, en el contexto de la época, derivado, por cierto, del modelo alemán de 37 milímetros antitanque, reglamentario en el ejército alemán, la Unión Soviética compró la licencia, luego lo modificó para darle más pegada con munición de alto explosivo, pero era un carro ligero, básicamente pensado como acompañamiento a la infantería, y con un blindaje muy ligero, de apenas 15 milímetros, de hecho, una de las conclusiones que sacarán los soviéticos de la experiencia de la guerra, es que el blindaje era tan ligero que podía ser, y era muy vulnerable a cualquier cañón antitanque, incluso de pequeño calibre. Yo por eso quería preguntarte, Pedro, porque durante la guerra, entre el bando de Franco y el bando republicano, hay una simetría de carros de combate, o sea, de poder destructivo de unos carros de combate frente a otros, porque en el bando de Franco, el Panzer I, o sea, eso es una banqueta que quizás fuera válida para el reconocimiento, también para avistramiento, de hecho, los alemanes lo emplean en mayo de 40, porque tienen que generar masa, pero vamos, que eso no es un carro de combate de línea, ni muchísimo menos, entonces, eso no tenía capacidad de penetración de un T-26, entonces, para hacer frente a los T-26, era únicamente la artillería contra el carro, o sea, los corros como tal no podían enfrentarse en un duelo de carros entre un bando y otro, ¿no? De todas formas, yo, digamos, aunque yo he leído en más de una ocasión, como tú muy bien dices, que el Panzer I fue un carro pensado como carro de instrucción, había una cosa que no me cuadra, ¿no? que es la enorme cantidad de unidades que se hallaron a fabricar, entre las dos versiones no sé si cerca de 1.800 unidades, que es una cifra enorme para un carro de instrucción. Pensemos que en los años 30, muchos países, el caso británico con los Vickers, el modelo MK6, el caso, por ejemplo, de los checos con los 35 y los 38, la propia Unión Soviética con los T-26 y los BT-5 y BT-7, que eran considerados carros rápidos o carros de caballería, hay una especie de apuesta generalizada en muchos ejércitos, Francia sería un poco la excepción parcialmente por los carros ligeros. Obviamente el Panzer I era un carro totalmente nuevo para los alemanes, como tú muy bien dices, armado solo con ametralladoras, eso hacía invulnerable al T-26, no porque tuviese un gran blindaje, sino que esos 15 milímetros de blindaje en toda la, digamos, el centro y la frontal de la torreta, de la barcaza y en los laterales, lo hacía invulnerable al tiro de ametralladora. Lo bueno que tenía el T-26 no era la fiabilidad mecánica, por ejemplo, que dejaba bastante que desear y fue así siempre, ya en la Segunda Guerra Mundial quedó demostrado, no el blindaje, la mayor parte carecían de equipos de radio, sino el cañón. Claro, cuando tú te enfrentas con carros con blindajes de 13 milímetros o menos y solo con ametralladoras, una pieza de 45 milímetros es, digamos, impresionante. Te coloca en posiciones de clara inferioridad, pero lo que pasa que como tú bien has dicho el éxito del Panzer I en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, yo diría invasión de Polonia y la de Francia, es que se utilizó en masa, en grandes cantidades, confrontados en masa y con el apoyo de carros armados con cañón, pero en sí mismo era un vehículo que se puede decir que en realidad en 1940 ya estaba o empezaba a estar rápidamente anticuado. El problema es que el panorama que teníamos nosotros, con independencia de las cifras, se suele dar una cifra de carros supervivientes al final de la guerra de unos 90 Panzer I, hay autores que hablan en el caso de los carros italianos, de los FIA, de las tanquetas, todavía más vulnerables que los Panzer I, de entre 60 y 100 o 100 y algo unidades, no hay coincidencia, y en torno a unos 126 o 130 T26B es el estado operativo, es decir, simplemente, digamos, enumerar y decir que hay tantos carros, teniendo en cuenta el desgaste, teniendo en cuenta que el mejor carro que podía tener España en ese momento, que era el T26, era de origen soviético, surge el problema de los repuestos, de cómo se hacía el mantenimiento del estado operativo. Pensemos en una cosa que es muy clara, ¿no? El T26B, oficialmente en España, está en servicio hasta 1954, que es una fecha en que yo cuando lo leí por primera vez, bueno, pensé que no podía ser, y busqué y sí, sí, oficialmente estuvo hasta el 54. Y el Panzer I y las Fiat Ansaldo estuvieron en servicio hasta principios de los años 50 oficialmente. Lo que pasa que, bueno, yo no sé cuántos estarían realmente en estado operativo. Es que esa es la gran pregunta, porque si no, o bien se desarrolló una rama de producción autóctona para los repuestos, porque es que ni la antigua Alemania nazi, ni la Unión Soviética iban a ser fuente de repuestos para esos vehículos ya en los años 50. Bueno, es que es un misterio que yo no he resuelto, no he conseguido resolverlo, porque la única explicación posible es esta que tú has dicho, o otra que es la canibalización. Es decir, ir utilizando vehículos de los que estuviesen en peor estado en cada momento como fuente de repuestos para otros vehículos. Pero así y todo, no veo yo claro que todavía, yo creo sinceramente, que probablemente a mediados de los años 40, la mayor parte de ellos no estaban operativos en realidad. Sí, eso era lo más plausible, o sea, que la cifra operativa fuera minúscula. Bueno, pensar que en España a veces tenemos la costumbre históricamente, en el ejército de tierra, de dar nombres muy grandilocuentes a unidades. En el caso blindado, por ejemplo, España en los años 40 tiene una división acorazada cuyo parque blindado son 20 carros Panzer IV del modelo H, que se reciben creo que es en 1943, y 30 T26 B, y una división de caballería que todo lo que tenía era 30 Fiat Ansaldo, y a eso le llamábamos divisiones acorazadas y división de caballería acorazada. Yo tengo, la verdad, no se puede demostrar por ahora, pero es que yo no me creo que estuviesen en servicio operativo con la mayor parte de estos vehículos, más allá de 1945, 46, incluso con la cabina, digamos, utilizándolos como repuestos para otra parte de la flota. Pero es que además hay otra cuestión, es que ya en 1942, 43, eran vehículos obsoletos. O sea, más bien dignos de estar en un museo que no en combate. Esto es clarísimo. Por tanto, España en realidad lo que nos encontrábamos es que carecíamos de fuerzas blindadas realmente efectivas, mínimamente efectivas, no las teníamos. Ya sé que hay muchos autores que insisten en la pervivencia de estos vehículos, y te hablan de los Panzer IV y aquella batería que llegó también de cañones de asalto Stup 3, pero incluso el Panzer IV H en 1945 era un vehículo ya totalmente superado. Y se mantuvo en servicio, teóricamente, de nuevo, hasta 1965. Yo he leído a algún autor decir que la prueba de que estaban operativos es que desfilaban en los desfiles de la castellana, ¿no? Pero claro, que un carro a desfile en una calle asfaltada no creo que sea indicativo de su verdadero estado operativo en condiciones de combate. Y bueno, luego me imagino que se andará, pero es que algunos de los Panzer IV luego se vendieron a Siria, porque yo he recordado hace años visitando el Museo de Medios Acorazados de Israel, en Latrun, que hay un Panzer IV capturado por los israelíes a los sirios, supongo que salían a la hora de los seis días y ponía que había estado en el parque español. Sí, sí, es cierto. España se los vendió, no sé si todos, si las 20 unidades, o una parte a Siria, que creo que los desplegó, me parece que en los altos del volán, como una especie de, como si fuesen fortines fijos. Ah, vale, o sea, una especie de búnkeres ahí. Sí, como búnkeres anquillados, porque es que, claro, es decir, vamos a ver, yo no sé cuál sería hoy en día, los carros duran muchos, muchos años, décadas incluso con un mantenimiento adecuado, y lo estamos viendo con los Leopard 2 o los M1 norteamericanos, pero en aquellos años, con material originario de los años 30, el Panzer IV no deja de ser un diseño del año 36, 37, pues, hombre, yo creo que carros que durasen 25 años, yo no me lo creo, y más con problemas, como tú bien has dicho, la Alemania nazi no existía por algo tan importante como esos repuestos. Y ningún autor hace referencia a que se creasen o se habilitasen talleres especiales para hacer copias de las piezas fundamentales de estos vehículos. O, por tanto, realmente, yo creo que en términos efectivos, diga lo que diga la literatura luso, España, hasta 1954, no tiene un parque blindado digno de tal nombre. Entonces, yo creo que los acuerdos con Estados Unidos son decisivos, y aquí ya viene un periodo, que es el de, arranca en 1954, ya sé que los acuerdos son de 1953, pero la primera recepción de material norteamericano se produce al año siguiente, en 1954, y es una fase que llegaría, más o menos, yo la situaría a caballo, de 1965 o 1969, porque luego vendría otra fase. Aquí es una fase protagonizada por el material de origen norteamericano, cedido por los Estados Unidos, normalmente en condiciones de donación, es decir, que el coste para España fue prácticamente nulo, y centrado, sobre todo, en dos modelos. En el modelo estrella, que fue el carro M47 Patton, y luego los carros ligeros M24 y M41. Hay una cosa que llama la atención, en primer lugar, que es el periodo de recepción de este material, que es relativamente largo. Se empiezan a recibir, por ejemplo, del M47, las primeras unidades en 1954, y las últimas en 1962. Y además de una forma que podríamos decir, no muy regular en los envíos, hay un primer año del 54, se reciben 68 carros, luego baja la cifra a 24 en el año 56, tenemos un salto muy importante en 1960, 122 carros, y en el 62, 105 carros. No hay acuerdo entre los especialistas en esto, algunos dan la cifra de un total de 411 carros M47 recebidos, otros dan una cifra de unas 370 unidades. Es difícil precisar la cifra, pero realmente es el origen de un parque blindado, digamos, efectivo, equipado relativamente bien y de dimensiones significativas. Aquí es importante tener en cuenta varias cosas. Hay un informe norteamericano, de creo que es de Adaguyo, 1961, que hace un estudio de toda la ayuda que el ejército de tierra español ha recibido desde que se empiezan a poner en práctica los acuerdos, por tanto, desde 1954, y señala varias cosas. Una de ellas que, cuando dos o tres años después de la recepción del primer material, por tanto, nos situamos en 1956-57, ellos dicen que el ejército de tierra no había previsto la llegada de estos envíos y no habían almacenes de materiales, no habían talleres habilitados, no habían aparcamientos para los carros, los manuales, que lógicamente veían en inglés, no habían sido traducidos todavía al español, y además había una gran falta de personal cualificado para el mantenimiento de estos vehículos. Y posteriormente, el informe en el año 61 hacía un análisis general y lo que viene a decir es que España tuvo durante toda esta década de los 50, segunda década de los 50, por serios problemas para el mantenimiento adecuado del conjunto de material, no solo carros de combate, piezas de artillería autopropulsadas, otra clase de vehículos, los camiones, jeeps que había recibido de Estados Unidos. Eso hay que decir que yo no creo que sea enteramente una responsabilidad del ejército de tierra. España es un país que en 1953, para que situemos el nivel de renta per cápita que había en España en 1935, no se recupera hasta 1953. perdimos 17 o 18 años de desarrollo económico. Eso tuvo efectos devastadores junto a las destrucciones de la guerra y junto al aislamiento internacional para la industria española y para la capacitación de la mano de obra y la disposición de equipo industrial, de máquinas, herramientas, etc. Y por tanto, yo creo que era un problema no específico del ejército de tierra, sino del conjunto de la sociedad y de la economía española en esos momentos y del sector industrial. Porque una cosa es tener fábricas téxtiles, por ejemplo, en Cataluña o altos hornos en País Vasco y otra cosa es tener una industria de construcciones mecánicas capaz de afrontar lo que desde el punto de vista del desarrollo industrial español eran equipos relativamente complejos como pueden ser carros de combate como los M47 o los M41. Esto hay que aquilatar un poco para tener en cuenta el contexto en que se reciben estos carros que no solo el contexto del ejército de tierra, sino del conjunto de la economía y de la sociedad española. Esto que estás comentando es muy interesante, Pedro, por dos cosas. Por un lado, porque es un ejemplo muy claro de que una capacidad militar va mucho más allá del material. Por lo que estás comentando de infraestructuras, que es un elemento de lo que se entiende como capacidad militar, ese acrónimo del mirado y sumando interoperabilidad, el mirado, pues la ahí es de infraestructuras. Luego también de los recursos humanos que tengas, del personal, luego está la doctrina, el aislamiento y demás. Pero es que a veces nos quedamos en lo más visible, que es el carro de combate, pero no se ve todo lo que hay detrás, que es lo que al final permite tener la capacidad, una capacidad militar, un sistema que permite generar efectos. Por lo tanto, es muy interesante lo que comentas desde esa perspectiva. Y luego también, por lo que señalas, sobre la base tecnológica industrial, que es que en España hay una carencia de esa base tecnológica y además es que a España le falta músculo financiero, porque tampoco el presupuesto de defensa imagino que sería bollante. O sea, España hasta 1959, ¿no? Sí. Que es el plan de estabilización y ya empieza el desarrollismo de los años 60, que es un país muy precario económicamente. No había riqueza nacional para tener un presupuesto de defensa que pudiera absorber pues todo ese material norteamericano que estaba llegando. Claro, claro. Es que el problema que tienes es que las infraestructuras hay que construirlas. Pensemos una cosa, es decir, el salto para el ejército de tierra de la llegada del material norteamericano yo creo que es más impresionante de lo que yo pensaba en un momento cuando empecé con esto. Pensemos que todavía cuando acaba la guerra civil el ejército español es un ejército que desde el punto de vista de los conceptos operativos, organizativos, de la mentalidad de los altos mandos está anclado en la doctrina francesa en realidad después de la primera guerra mundial. O sea, es un ejército digamos de conceptos de los años 20, por decirlo así. La guerra supone un cierto revulsivo pero menos de lo que nos pensamos y entonces tú tienes un ejército digamos mentalmente situado en la década de 1920 a efectos prácticos que de repente le llega en pocos años aunque a mí pueda parecer ocho años pues muchos años para recibir 400 tanques pero le llega un montón de material que tecnológicamente data pues de finales de los 40 y de los propios años 50 es que es un salto casi en el vacío para el ejército de tierra y claro cuando tú vas a recibir materiales muchísimos más modernos de lo que tú nunca has tenido pues claro aquí claramente es una infraestructura que requiere músculo financiero y los presupuestos militares españoles eran los que eran y no olvidemos que buena parte se iba en una oficialidad inflada un cuerpo de oficiales de generales etcétera muy grande que se comía buena parte del presupuesto y claro los norteamericanos se quejan dicen en dos o tres años no han hecho casi nada pero claro de dónde sacas los recursos y las capacidades para construir unos talleres adecuadamente equipados de dónde sacas el personal cualificado eso no se fabrica en unos meses de dónde sacas digamos la experiencia la capacidad organizativa para crear almacenes según los estándares norteamericanos de organización logística de componentes etcétera hay un problema que puede parecer de broma pero es la distribución de la gasolina porque no todas las unidades a las que se destieran los carros tienen acceso fácil a provisión de gasolina claro es una cosa que uno puede pensar que hace cierta risa pero cuando uno se sitúa en la España pues de principios de los 50 y de repente le llega todo esto pues entiendes los problemas un poco de desbordamiento con que se encuentra el ejército el ejército de tierra y de ahí un poco la sorpresa de los de los norteamericanos que además vienen de una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad española claro es que quizás muchas unidades no estaban ni siquiera motorizadas bueno hay una cosa que bueno que ya me dejó sorprendido cuando la leí ahora no recuerdo el autor lo siento pero que el último regimiento español de caballería a caballo se disolvió en 1965 y creo que es Candil Muñoz el que cita que en la academia general militar en 1968 los cadetes todavía hacían ejercicios de caballería de cargas con sables y la artillería con mulos y estoy hablando de 1968 es decir claro el mismo lo dice a partir de los años 60 lo que hay es un creciente divorcio entre los generales etcétera que hicieron la guerra cedir y las nuevas promociones de oficiales sobre todo yo imagino que a partir de los años 50 digamos que más tecnificadas vamos a decirlo de esta manera pero esto ya nos llevaría a otro tema que es la doctrina militar y la formación militar en las academias sí pero que está que está claro que para esta capacidad en concreto pues había o sea había un déficit porque porque es que hasta ese momento prácticamente no había existido ¿no? como estás comentando o sea que el ejército bueno pues había operado mucho en los años por ejemplo en los años 20 ¿no? que señalabas en misiones de contrainsulgencia en Marruecos o sea y el ejército o sea experimenta grandes transformaciones y evoluciona mucho luego está la guerra civil pero no se ha enfrentado a un ejército rival en guerra convencional y moderna por lo tanto todo lo relacionado con la fuerza acorazada hay un vacío en lo que respecta a España claro es que el carro de combate es un producto complejo y más de los de la época que es mecánica son motores son transmisiones son suspensiones a veces se olvida a veces los aficionados a estos temas entre los que me incluyo y es el origen de este trabajo pues fijan mucho la atención en el cañón y la coraza olvidando que un carro de combate es un vehículo a motor y eso es lo esto es muy importante y pero es que además significa telémetros que hay que mantener significa digamos otros aparatos de puntería significa una munición significa el mantenimiento de un montón de componentes que hacen que sea un vehículo realmente complejo no es no es un automóvil entonces lo que requiere pues mucho mantenimiento y sobre todo un personal muy bien adiestrado y una provisión adecuada de repuestos de todo tipo equipos de radio piensa que radios en los años 50 lo que es la entrada realmente significativa de equipos de radio en cantidades significativas en el ejército de tierras con la ayuda norteamericana tanto a nivel de la infantería como en los carros de combate y en todas las unidades que es una cosa para aunque sean modelos de la segunda guerra mundial pues también es otro salto cualitativo muy importante bien yo creo que merece la pena decir algo que yo creo que muchos autores cuando nos hablan de esto no explican por ejemplo algo que yo creo que es muy interesante en qué consistía exactamente el material que estábamos recibiendo cuando hablamos del carro M47 y muchos autores dicen que era lo más moderno porque era de los años 50 era un carro casi nuevo etcétera bueno pues hay que ver qué era el M47 cuáles serían sus orígenes las características técnicas generales y ojo los problemas mecánicos que al principio van a ser muchos un poco para ubicuar exactamente cuando hablamos del M47 y la aportación a España también en contexto internacional ojo porque yo creo yo soy muy combativo como historiador contra un tópico que yo creo que ha hecho los historiadores tenemos responsabilidad en eso y en general los científicos sociales españoles que es este tópico de que España es diferente pues España no es tan diferente ya lo veremos el M47 no es un carro que reciba España porque Estados Unidos se lo saca de encima y no son dos a nosotros es que es el carro que están recibiendo los países europeos aliados de Estados Unidos como Francia como la República Federal de Alemania como Italia Grecia Turquía Bélgica incluso Suiza lo recibe no digamos ya en Extremo Oriente y en Oriente Medio que también es difundido pero ya explicaremos un poco que no estamos recibiendo algo peculiar sino lo mismo que estaban recibiendo países con niveles de desarrollo económico pensemos Francia Alemania Italia muy por delante del español en esos años bien el primero del año 47 es digamos un carro de emergencia voy a explicarlo cuando acaba la segunda guerra mundial el parque blindado norteamericano se articula básicamente en dos patas los Shermans todavía existentes sobre todo las últimas versiones y el M26 Pershing que es un carro en su momento conceptuado como carro pesado que entra en servicio pues creo recordar que hacia finales de 1944 cuando acaba la guerra el carro más moderno de que dispone el ejército norteamericano es el M26 Pershing entonces hacia el año 46, 47, 48 en esos años deciden digamos un poco actualizarlo en algunos componentes para limar los aspectos que se habían visto durante la guerra poco satisfactorios y lo que van a hacer en esto es una iniciativa norteamericana un poco peculiar que en vez de llamarlo al nuevo modelo M26A1 le cambian el nombre y le ponen M46 Patton pero el M46 Patton no es más que la actualización del M26 Pershing de hecho del M46 Patton ellos habrán unos 800 carros que serán nuevos de salidos de fábrica nuevos pero los otros 1800 del total de que dispondrá Estados Unidos son M26 transformados pura y simplemente ¿qué es el M47? ¿por qué esta referencia a estos dos carros precedentes? porque fíjense una cosa cuando fíjate una cosa cuando estalla la guerra de Corea en 1950 en Estados Unidos y en el ejército norteamericano digamos que entra el pánico entra un cierto pánico se encuentran consideran que su parque blindado sobre todo los Shermans ya no son adecuados para enfrentarse a los modelos a los modelos soviéticos ellos no sé si por entonces ya tenían noticia probablemente sí del T-44 y es posible de la entrada en servicio inicial del T-54 no creo que lo tuviesen claro veremos después por qué si realmente eran conscientes de estos nuevos modelos pero se preocupan mucho ellos lo que hacen son dos cosas a Corea envían los M46 Patton y entonces deciden construir rápidamente como una solución de emergencia un nuevo modelo de carro ellos tenían en aquel momento justo antes de estallar la guerra tres proyectos en desarrollo los llamados T-41 que era digamos lo que serían los prototipos o el diseño de lo que daría lugar finalmente al carro ligero M41 un T-43 que debía dar lugar a un carro pesado y un T-42 que debía dar lugar a la sustitución de los M46 Patton el resultado es que a la guerra les pilla que si es verdad que se ha desarrollado y hay prototipos de la torreta del nuevo carro T-42 pero no de la barcaza y optan por una solución híbrida de hecho el Estado medio-rotalicano lo considera un carro híbrido lo que hacen es coger la barcaza del M46 que es la misma que la del M26 Pershing de 1944 no lo olvidemos y le montan una torreta nueva que es la del T-42 y voilà tenemos un nuevo carro llamado M47 es un híbrido es una barcaza diseñada en la segunda guerra mundial con una torreta nueva diseñada pues en torno 1949 en 1950 y se supone que sería un carro vamos a decirlo así de transición por decirlo de alguna manera lo que pasa que les va a dar muchos problemas precisamente como consecuencia de la premura con que quieren hacerlo entrar en servicio aunque parezca mentira no hay vehículos de presería ellos solo hacen los prototipos los prototipos no han acabado las pruebas y se inicia la producción en serie en apenas dos años y medio van a llegar a fabricar que abro ahora sí de números redondos 8500 unidades de este carro que es una cifra realmente enorme de este tipo de vehículo pero es un vehículo que tuvo enseguida presentó graves problemas probablemente porque los prototipos no fueron bien probados no habían completado su ciclo y porque se desfabricó demasiado deprisa con los defectos incluidos hay un informe en el año 1900 creo que es de 1952 cuando el jefe supremo del séptimo ejército de Estados Unidos que había recibido ya muchos centenares de cargos M47 él iba a un informe de queja al estado mayor superior en Estados Unidos sobre las graves deficiencias que están presentando los M47 y la baja tasa de disponibilidad él cita entre otros te los cito para que veas que la cosa no era problema era un problema serio tenían problemas en los motores auxiliares en las cajas maestras de conexiones eléctricas en las cadenas en la suspensión había problemas con el mecanismo de giro de la torreta también con los mecanismos de elevación y de depresión del cañón y eso daba como resultado también con la transmisión tuvieron muchos problemas daba como resultado una baja disponibilidad él lo que propone es que los carros sean reparados por los fabricantes y por el ejército y finalmente a partir del mismo 1953 cuando se están entregando las últimas unidades queda claro que el ejército considera insatisfactorio este carro es cuando va a venir después lo veremos el M48 y para que nos situemos en 1957 el propio ejército norteamericano lo califica de obsoleto y solo apto para la exportación a países aliados cosa que ya se estaba haciendo antes en realidad lo que hace el ejército norteamericano es conforme entran en servicio los M48 pues sacárselo de encima hay que decir que esta práctica norteamericana de coger material que no les funciona y ponérselo a los aliados pues en fin daría también para un postcard podríamos hablar de F-104 en el caso de las fuerzas aéreas y de toda la venta de destructores Gehring, Fran y de submarinos Guppies en los años 70 cuando ellos les estaban dando de baja para el esguace o sea una práctica norteamericana pero lo que me sorprende es que los aliados estuvieran dispuestos a comprarlo o sea una cosa es que te lo regalen y otra cosa es que en Estados Unidos más bien lo que hacía era regalarlo en los programas que te ayuda el carro llegaba pues casi gratis vamos a decirlo de esta manera y además hay que tener en cuenta otra cosa que si miramos ampliamos un poco la vista más allá de Estados Unidos y de los países que lo recibieron y miramos bueno qué productos había en el mercado occidental de carros de combate en esos años de principios de los 50 bueno pues aparte del M47 el centurión británico y pare usted de contar y que el problema del centurión británico que era un buen carro mejor que el del M47 sin duda es que no lo regalaban había que comprarlo a precio de mercado y por tanto para muchos países europeos pues sencillamente no era una opción por una cuestión económica Francia estaba en reconstrucción todavía de los desastres de la segunda guerra mundial no podía permitirse probablemente comprar carros de hecho Francia el parque blindado francés hasta la entrada en 1953 esto es curioso de la MX-13 que es un carro ligero son carros Sherman procedentes de la segunda guerra mundial y a partir también del 54 o así los M47 la República Federal de Alemania reconstruye su fuerza blindada a partir del M47 en esto la valoración alemana es muy interesante ellos reciben los M47 los dan de baja enseguida los reciben hacia el 55 56 56 una cosa así 56 57 cuando oficialmente se crean se recrean las fuerzas armadas alemanas y para 1965 no quedaba ni uno en servicio ellos decían que era un carro obsoleto pero sí tenía una cosa buena que consideraron satisfactoria que permitió formar toda una generación de conductores gracias a la transmisión automática pero consideraban que el consumo de combustible además eso era cierto era disparatado y además este carro tenía más problemas que mantendrá durante toda su vida operativa el consumo de combustible el consumo de combustible es tan grande que en España y yo sospecho que no solo en España habían unidades que no hacían todas las salidas de maniobras necesarias o previstas porque no podían pagar el coste en gasolina por el consumo disparatado del motor aquí habría que preguntarse por qué los norteamericanos persistieron durante todos los 50 en los motores de gasolina entre otras cosas más inflabables que el gasoil durante toda la década de los 50 que esa sería otra cuestión también en principio por ahora esa no pero esa es una muy buena pregunta porque ellos habían tenido muy mala experiencia precisamente con el Sherman en la segunda guerra mundial por esa cuestión de la gasolina que era muy inflamable es llamativo que no aprendan de esa lección y más teniendo en cuenta la supervivencia de sus tripulaciones bueno es que el caso de los norteamericanos también otra vuestra más de que España no es diferente realmente yo no entiendo esta ellos hacen una versión del Sherman no sé si es esa petición de la infantería de marina con motor diésel que se demuestra muy efectiva pero lo curioso del caso es que acaba la guerra los rusos han demostrado con el T-34 que los motores diésel para carros de combate es lo mejor que se puede hacer pero ellos persisten con los motores de gasolina prácticamente hasta finales de los años 50 cuando la crean también inicialmente en respuesta a un pedido del cuerpo de marines el M-48A3 que es el primero que incorpora un motor diésel pero ellos siguieron con el M-47 el M-47 además tenía ojo con ello otro problema muy importante que en España persistirá hasta que se dé de baja que es el telémetro los norteamericanos desconozco el motivo le instalan un telémetro estereoscópico teóricamente la justificación es que permitía mayor precisión en el disparo pero es de manejo primero tienen un problema la deficiente instalación de los telémetros que requiere que vuelvan a fábrica para reinstalarlos adecuadamente no sé exactamente qué es lo que hicieron mal pero parece que habían problemas de instalación pero requiere hay un estudio de las fuerzas armadas norteamericanas que dicen que para conseguir una digamos un artillero adecuadamente entrenado se necesita un mínimo de 3.000 ejercicios de tiro y una media diaria de 300 ejercicios después de esos 3.000 y así es que es increíble es increíble pero te lo digo de verdad que no no me lo estoy inventando ahora te tendría que buscar la fuente exacta pero es impresionante que te creo pero es que me parece asombroso pero es que es peor eso para conseguir disparando con el carro parado a objetivos que estén a no más de 1.500 metros una taxima una tasa máxima de aciertos del 50% yo he reído alguna es muy interesante leer la revista ejércitos en el pasado en los años estos y hay algún oficial que dice que la culpa es de los soldados reemplazo que no acaban de saber manejar adecuadamente el telémetro en cuestión pero luego hay otros posteriores en artículos posteriores que dicen que no no que el telémetro ese que era un artículo desastre y que era mejor uno de coincidencia pero en fin el carro lo sacaron con este con este telémetro por tanto estábamos recibiendo un carro yo quiero creer no lo sé no lo sé que los carros que recibió España a partir del 54 eran los que habían sido reparados y subsanadas subsanadas todos los problemas vamos a decirlo así que presentaron originariamente hay otro problema que es todavía más sorprendente y a mí todavía es que me deja cosas que también de los Estados Unidos que también es para salir corriendo que es el cañón vamos a ver el cañón de 90 milímetros que hay varias versiones empieza a tener un cañón de 42 calibres luego de 43 y al final de 48 creo que los de españoles son los de la versión con el cañón de 90 y 48 calibres de longitud es un cañón que deriva directamente del M46 Patton que a su vez deriva con alguna modificación del M26 Pershing en su momento era un buen cañón pero hay un problema fíjate en 1956 como sabes hay la revolución húngara con epicentro en Budapest y ocurre un hecho importante que va a tener consecuencias a largo plazo los sublevados húngaros consiguen entregar a los ingleses poniéndolo en el patio de la embajada británica un carro T-54 soviético obviamente los ingleses que lo acabarán devolviendo a la Unión Soviética pero aprovechan para que sus técnicos hagan una inspección muy minuciosa del carro en todos sus aspectos y una de las cosas que descubren es que sus cañones de 20 libras de 83,4 milímetros de su Centurión entonces en servicio a una distancia normal de combate léase 1500 metros en la época no podían perforar el blindaje frontal del T-54 eso lo ponen en conocimiento de Estados Unidos y van a ocurrir dos cosas bueno básicamente una cosa en realidad con carácter de urgencia el Reino Unido se lanza a la elaboración de un cañón de mayor calibre llamarán inicialmente de 25 libras luego será el que todos conocemos el L7 de 105-51 de un excelente cañón le pasará la licencia a Estados Unidos y eso ocurre en 1959 entonces el Reino Unido que hace a partir de 1959 es reemplazar los cañones de su Centurión de 20 libras por este cañón de 105-51 y Estados Unidos fabricará bajo licencia bajo la denominación de M-68 ese mismo cañón pero con una particularidad solo se lo instalarán en un carro llamado M-60 en 1960 a partir de entonces pero no lo instalan digamos retrospectivamente no hacen los carros M-48 ya en servicio lo cual quiere decir que nosotros y toda Europa y también Estados Unidos porque el M-48 de los años 50 lleva el mismo cañón un poco aligerado de peso pero es el mismo cañón con un cañón que ya en 1956 se sabía que era ineficaz contra los carros soviéticos T-54 podemos añadir T-55 y no digamos ya el T-62 que llevaba un blindaje todavía más hueso por tanto teníamos un carro ya imaginemos nosotros en los años 60 o 70 lo que podía dar de sí el M-47 y por tanto esto nos hace idea para que nos situemos claro está eso no quita que para España fuese un salto cualitativo y cuantitativo muy importante porque realmente cuando acaba el proceso hacia 1960 España pues ya tiene para situarnos un parque blindado que se sitúa pues por encima tal vez unas 470 460 unidades y de carros no voy a decir muy modernos no eran lo último en tecnología pero muy superiores a cualquier cosa que jamás hubiésemos ni siquiera soñado tener y eso hay que valorarlo después el carro M-24 no voy a decir casi nada es un carro ligero como tú sabes es una especie de chapucía que se inventan los norteamericanos en la segunda guerra mundial le ponen dos motores le cogen un obús pensado para uso balónáctico que llevaban los bombarderos B-25 para ataque naval y bueno y sacan un carro ligero por llamarlo de alguna manera que es el M-24 que daba muchos problemas de sincronización de los dos motores y que España recibió por suerte para España pocas unidades 31 unidades teóricamente se mantuvieron en servicio según algunos autores hasta 1965 según otros hasta 1968 pero parece que en cualquier caso sería una presencia meramente nominal porque la operatividad que debían tener estos carros entonces debía ser prácticamente nula y luego sí recibimos a lo largo de la década y principios de los años de los años 70 unos 72 carros ligeros M-41 en dos versiones creo recordar la M-41 y la M-41 A-1 era el último carro ligero o penúltimo vaya porque ahí estaría la M-551 Seridan pero un carro ligero que era muy apreciado por sus tripulaciones en España y fuera de España porque a referencia del M-47 era un carro como siguió su desarrollo tal como estaba previsto y no se aceleró digamos su puesta en servicio era un carro mecánicamente parece que bastante fiable tanto a nivel de motor de transmisión de suspensión la torreta etcétera llevaba en su momento un excelente cañón de 76 milímetros con una munición de alta velocidad pues nada desdeñable pero tenía un problema como carro ligero algo por lo que los norteamericanos bastante pronto se mantendrán o se plantearán su sustitución que es que era muy voluminoso yo creo si tú los has visto no solo en fotografías yo los he visto en Barcelona en su momento cuando era un crío desfilando era un carro muy alto los propios norteamericanos consideraban que era un cargo excesivamente alto y voluminoso para ser un carro ligero y el problema es que además tenía un blindaje de 25 milímetros con lo cual en fin su supervivencia pero bueno era lo que había es lo que tenía también entonces Estados Unidos en sus propias unidades blindadas el M41 pensemos que en el mercado internacional en ese momento el único carro alternativo que además entra en servicio el mismo año es el francés AMX13 que es un carro innovador es un carro que monta un cañón del francés de 75 milímetros procedentes es digamos un poco el recorte del modelo del Panther alemán pero bueno yo no sé si tenía problemas mecánicos o no porque no no tengo en la cabeza nunca he leído que fuese un mal carro pero bueno realmente volvemos a lo mismo España recibía los M41 gratis y los AMX13 entonces había que pagarlos por tanto España recibió pues lo único que podía recibir como otros muchos países de la OTAN incluyendo también la República Federal de Alemania y luego al final de este periodo que estamos hablando en 1965 llega el primer lote de M48 llegan 54 carros M48 que es el primer modelo que entra en servicio a finales del 53 el M48 no es como algunos autores sostienen una derivación del M47 es un carro nuevo solo hay que ver la barcaza y la torreta que son de diseños totalmente nuevos con superficies más huidizas más inclinadas es verdad que monta el mismo cañón que el M47 y el mismo motor al principio va a tener graves problemas mecánicos también en la transmisión y en otros componentes que se irán solucionando paulatinamente y eso pues permite reforzar todavía más el parque blindado español con estas unidades del M48 hay varias reformas en todo este periodo de las divisiones del ejército lo que sería el organigrama es una cosa en la que yo no voy a entrar en las cuestiones orgánicas porque son además de complejas requerirían un tratamiento aparte pero cuando nos quejamos en España a veces con razón de las sucesivas reorganizaciones que ha sufrido el ejército desde el plan meta realmente lo que sorprende cuando uno lee la literatura disponible sobre los años 50 y 60 es las también 40 constantes reorganizaciones estando en 1959 estaba de moda la estructura pentatómica que se llamaba de inspiración norteamericana España parece que la va a adoptar pero se queda a medias hay una reforma muy importante en 1965 todo eso lo que lleva es a la creación de lo que luego serán unidades mecanizadas la división acorazada brunete la maestrazgo la guzmán el bueno mecanizadas y motorizadas y sobre todo un aumento sostenido y muy grande de las unidades digamos con carros tanto digamos de infantería como de caballería que hay que decir una cosa en la que yo no voy a entrar pero que es un poco peculiar que es que en España ni entonces ni ahora tenemos arma acorazada es decir de hecho el grueso de los carros históricamente han solido acabar en manos de la infantería como el regimiento en su momento de infantería Alcázar de Toledo de la división acorazada brunete que concentra pues bueno una buena cantidad de carros de combate mientras que a la caballería se le dan menos carros y con tendencia a que sean ligeros es una cosa un poco peculiar que eso no lo vemos por ejemplo en el Reino Unido aparte del real regimiento de tanques todo el resto de regimientos de carros de combate pesados o ligeros son de caballería y en Francia tenemos lo que llaman ellos el armé blindé caballeril que es unidades básicamente sobre todo de caballería y algún regimiento de tanques y en Estados Unidos tienen arma acorazada y en Alemania también aquí todavía ahora mientras estamos hablando del año 2024 no tenemos arma acorazada lo cual a mí es un tema que yo me planteo que algún día habrá que estudiar porque lo desconozco es si la formación que reciben los cadetes y futuros oficiales en las academias de infantería de Toledo y en la academia de caballería de Valladolid sobre el uso de carros de combate es el mismo hay diferencias en el concepto operativo en la utilización es algo que desconozco hay autores que han sido militares que dicen que eso da como resultado muchos problemas que la mentalidad de la infantería en cuanto al uso de carros de combate no es el mismo que el de la caballería pero yo es un tema que no soy en absoluto experto que es complejo y en el que no entro pero que sí que nos lleva a entender esta expansión de las unidades blindadas con regimientos de infantería con carros batallones de infantería con carros batallones sin regimiento y luego regimientos de caballería y también un grupo de dragones de alfambra que también estarán durante esos años en cualquier caso todo ese periodo es un periodo que marca cierta coherencia hay un esfuerzo por la modernización por la adquisición la creación la constitución de un auténtico parque blindado en número de unidades en modelos en regimientos y divisiones que los engloban es verdad que hay tensiones dentro de las fuerzas armadas los sectores más partidarios de los carros hay un sector del ejército que todavía a principios de los años 60 pensaba en términos básicamente de divisiones de infantería y motorizadas si se podía y si no a pie a las cuales se les asignaba o se les debería haber asignado un batallón de carros a cada una varias divisiones la mayor parte no pasaron del papel y bueno tenemos también divisiones de montaña que tenían algún regimiento de carros de combate y otra cosa que llama la atención de la orgánica pero tampoco voy a entrar a fondo ni muchísimo menos es la disparidad de dotación de medios blindados hay regimientos de caballería con 5 tanques otros que tienen 17 y otros que tienen 27 si la cada vez atine a entender por qué estas diferencias en dotación de medios blindados eso en la propia orgánica en el resultado de los carros disponibles porque el problema de la orgánica es que tal vez con la excepción de la Brunete durante buena parte de este tiempo la mayoría de las unidades no tienen carros de combate suficientes para cubrir las plantillas que teóricamente deberían tener durante la mayor parte Sí, esa era mi pregunta es decir que esa disparidad de números era consecuencia de la falta de stock no tanto que la orgánica fuera simétrica vale, vale yo creo que no era suficiente lo que pasa que ya digo que es un tema que hay que investigar bien esto había que entrar en cuestiones de plantillas con mucho detalle a mí hay una información que además de esta me gustaría tener pero yo no sé si es posible esto había que ir a archivos históricos militares y no sé si se habrá conservado que es la tasa de disponibilidad yo uno de los autores creo que es Candil que se queja que todavía dice creo que es a mediados de los años 60 en este final del periodo que estamos hablando él cita un regimiento de caballería como ejemplo de un problema endémico que es que para todo el mantenimiento el escalón de mantenimiento del regimiento son dos o tres soldados de reemplazo y un suboficial mecánico para todo un regimiento y claro los soldados de reemplazo yo imagino que pasaba lo que pasaba cuando habían aprendido realmente pues mantener correctamente el motor la transmisión acababan en servicio militar y se iban a casa y llegaban otros nuevos que tenían que aprender y eso tardará en solucionarse pero que tú veas que todavía en pleno 60 sigamos con esos problemas yo creo que eso es un problema que yo definiría de naturaleza institucional y que yo lo he visto cuando he hecho historia de la alimentación en las fuerzas armadas que son una serie de inercias en que bueno compramos carros de combate recibimos carros de combate estupendo creamos unidades que los engloban regimientos divisiones muy bien salimos de maniobras adiestran los tripulantes pero luego resulta que tenemos problemas tan básicos como de logística repuesto sencillamente y ese parece ser un problema endémico tenemos un episodio con Guillén Colón de hace ya unos años donde él nos hablaba de los programas especiales de armamento porque empiezan en los años 90 y los primeros PEAs no incluían el coste del ciclo de vida que muchas veces es el doble de lo que cuesta la adquisición bueno es lo que estoy diciendo la cuestión de los repuestos y todo eso totalmente entonces y claro estamos hablando de los años 90 además luego encima en el caso este en concreto viene la crisis de 2008 con lo cual además de que hay que renegociar los contratos y demás imagínate la disponibilidad de bueno pues de los Leopard de los Eurofighter de lo que fue llegando con esos primeros programas si es un problema que se ha arrastrado durante mucho tiempo y no me quiero ir del tema de tanto no lo voy a traer pero parece que se arrastra todavía mientras estamos hablando en este podcast quería preguntarte antes de pasar al siguiente periodo una curiosidad porque es un tema que sale mucho pero por si tú también lo has estudiado lo que es el empleo de este equipo en el Sahara y en el IFNI porque siempre se habla de que Estados Unidos no dio permiso para emplear material norteamericano en aquel conflicto pero cuando luego vas a libros por ejemplo pues el de Arde el de la ciudad de Juan Pastrana sobre la guerra del IFNI en 1957 IFNI y Sahara porque también hubo austeridades en el Sahara te encuentras con que están desplegados los M8 Greyhound M24 pero es verdad que parece que esos M24 que emplea España han sido comprados previamente a Francia pero hay morteros de 120 americanos es decir sí que había equipo americano Bueno en 1975 cuando del Sahara aquí hay una visión muy importante los M47 son recibidos en el contexto de los programas de ayuda pero los M48 ya del año 65 y los posteriores son comprados directamente Sí, no pero yo hablo del 57 o sea que aquí hablo de material de aquellos primeros programas No he oído cosas contradictorias tradicionalmente se dice que habían restricciones impuestas por Estados Unidos pero recientemente lo que pasa es que ahora no tengo el autor en la cabeza leí un artículo que decía que eso no era cierto así no era cierto y que no habían estas restricciones y España podía haber utilizado carros ahí y otra cosa es si teníamos la capacidad logística para hacerlo Es que es una cuestión o sea si luego realmente había la capacidad del M47 Para que fueran operativos porque luego mira un tema que también has señalado antes aunque nos vamos del carro al avión de combate pero es en este contexto en el libro de Antonio Marquina que es un clásico se llama España en la política de seguridad occidental donde detalla mucho esta cuestión cuenta una anécdota muy ilustrativa cuando España le pide a Estados Unidos el F-104 cuando todavía es operativo en Estados Unidos el F-104 y es una novedad y España en ese momento tiene los F-86 y McNamara que en ese momento era secretario de defensa pues muy delicadamente viene a decir a ver si ustedes tienen serios problemas para mantener operativos los F-86 el F-104 es un salto enorme tecnológico con todo el cariño en que está pensando o sea que ahí había un problema pues de todo lo que está señalando que me parece fundamental que es que a veces nos quedamos con esta idea del carro de combate que aparece en el desfile que aparece en los órdenes de batalla pero es que detrás hay mucho más que permite que eso sea una auténtica capacidad militar y todo eso además al final pasa por base tecnológica industrial y pasa por dinero pasa por presupuesto de defensa o sea si no eso es la punta de iriceber que tiene mucho por debajo y si lo que está por debajo no se atiende satisfactoriamente esa punta de iriceber luego pues no funciona Sí, sí bueno eso es fundamental yo creo que se olvida con demasiada frecuencia de estas cuestiones que tú estás planteando y el ejemplo de los carros pues es un ejemplo más tendríamos que decir que no solo en España yo recuerdo cuando tú recordarás cuando Libia estaba todavía Gadafi y salían las cifras de parque blindado que supuestamente tenía el ejército libio con dos mil o tres mil carros de procedencia soviética la pregunta que yo me hacía bueno hay tantos libios para manejar tantos tanques y el ejército libio es capaz de mantener en estado operativo tantos tanques y aviones y tal es decir una cuestión que muchas veces el problema hace muchas veces en países en vías de desarrollo que cuando reciben un material que no tiene por qué ser modernísimo pero sí mucho más moderno del que ellos nunca han tenido los problemas de mantenimiento y del estado operativo estoy seguro que son muy graves mira esa es una cuestión que aunque no podemos responderla porque no tenemos la información pero que viene muy al caso con los programas de modernización del ejército marroquí y de las fuerzas armadas marroquíes en general pero en particular del ejército una vez la cantidad de equipos están recibiendo incluso los propios helicópteros Apache lo que cuesta la hora de vuelo de eso o sea Marruecos tiene capacidad para absorber todo ese equipo que está recibiendo y yo tengo muchas dudas tiene un problema yo creo de mano de verdad cualificada aunque para ahora yo no tengo datos más recientes de digamos de los de datos sobre todo de capital humano de Marruecos pero yo recuerdo los últimos años que he dado la clase cuando entrábamos en cuestiones comparativas internacionales en Marruecos dado el fuerte crecimiento demográfico no recuerdo ahora el año pero hay un momento que más del 50% de la población marroquí tiene menos de 18 años es que el sistema educativo es incapaz de absorber toda la cantidad de población juvenil que tienen entonces la pregunta que te haces es que para mantener material tan sofisticado como el que tú dices además de ingenieros necesitas mecánicos altamente cualificados eso no es una formación profesional de un año o dos eso es mucho más que eso pensemos en los carros en el humo en general todo el material que tú estás diciendo entonces yo lo que no entiendo aparte de la cuestión financiera de cómo lo pagan que es muy importante porque como puedes decir el coste de operación de estos materiales es elevadísimo es de dónde está de dónde van a sacar todos los técnicos cualificados para el adecuado mantenimiento de esta gran cantidad de material militar que están además recibiendo en un plazo históricamente muy corto perspectiva histórica en muy poco tiempo no es una avalancha de material nuevo pero bueno por eso es tan interesante este episodio de historia estratégica porque vemos como la historia de España en este sentido de un periodo no muy lejano es un periodo reciente incluye una serie de elecciones que son totalmente actuales o sea que a día de hoy están vigentes ahora no seríamos del tema pero bueno en España todavía yo creo que estas cuestiones no las hemos solucionado satisfactoriamente o no del todo también porque bueno es que al final hace falta muchas más cosas pero una clara es dinero todo esto es carísimo entonces el presupuesto de defensa no es acorde al nivel de ambición bueno en caso de que hubiera nivel de ambición en el nivel político estratégico pero vamos si no es acorde el presupuesto de defensa con lo que quieres tener es que por mucho que te empeñes no es viable porque todo esto es carísimo no te interrumpo más pues estábamos con las M48 una cuestión que me ha parecido alucinante de lo que has comentado es que entonces los M48 que en España estuvieron operativos hasta los años 80 si no recuerdo mal por lo menos en la infantería de marina con seguridad y yo creo que en el ejército de tierra también más tiempo más tiempo vale entonces esos M48 tenían un cañón que no podía penetrar el blindaje de carros del año 50 ahora te vas a hablar pero te lo ahora iba a venir a eso vamos a ver los M48 España recibe dos lotes de M48 uno el M48 a secas la dominación que es el primer modelo en 1965 luego creo que compra un segundo lote creo que es en 1970 me parece que es ahora te lo tendría que confirmar pero me parece que es en 1970 de M48 a uno que es el mismo que el anterior pero que tiene la torreta esa con la ametralladora de 12,7 milímetros para el jefe de carro los problemas se solucionan por cuestiones de mantenimiento digamos en el ejército norteamericano no sé cómo lo harían en España lo que pasa que todos estos carros más otro lote que comprará España a principios de los 80 de M48 a dos se modernizarán a fondo en la primera mitad de los años 80 convirtiéndolos en lo que en la nomenclatura norteamericana e internacional se conocerá como M48 o A5 con cañón incluyendo el cañón o sea con un cañón ya lo verás que es muy divertido con un cañón de 105 milímetros que todavía no sabemos de dónde salió aunque se sospecha pero bueno ahora vamos a ello porque eso está justo de la parte que iba a ir ahora la tercera parte que yo llamo de expansión y de modernización que cubriría desde 1970 grosso modo a 1985 lo podíamos alargar tal vez hasta 1900 sí no hasta 1985 y que Candil Muñoz mismo él defiende como una etapa confusa y lo es porque es una parte es una expansión del arma acorazada el número de unidades y además una modernización o intento de modernización digamos generalizada del parque blindado en primer lugar el gran protagonista de esa modernización del parque blindado es el carro de origen francés AMX 30 aquí hay un historial detrás que ha estudiado muy bien la profesora García Encina en que ella sobre los acuerdos con Francia de hecho parece que desde finales de los 50 hay un sector del generato español no satisfecho con el material y el estado del material que se recibe de Estados Unidos que consideran demasiado anticuado y parece que presionan para entrar en contacto con las autoridades francesas que no hace falta decir que estarán interesantísimas en ver que nos pueden vender a España todo este proceso se pondrá en marcha de verdad seriamente a partir de 1965 67 eso dará lugar como tú bien sabes primero el primer acuerdo creo recordar es con los submarinos de la clase Daphne primero se pactan dos unidades luego ampliadas a cuatro proseguirá con la futura adquisición que se pacta de los 30 cazabomarderos Mirage 3E que harán aquello Lala de Manises y finalmente el acuerdo se formaliza en 1970 de hecho puede ser que un poco antes cuando Francia llega a un acuerdo con España con el cual hace dos cosas por un lado nos proporciona directamente 19 carros AMX-30 fabricados en Francia de los salidos de fábrica y un acuerdo una licencia de fabricación con asistencia técnica francesa de una serie una primer lote de 180 carros y hipotéticamente queda en el aire de una segunda serie de 100 pero en principio de 180 carros aquí situamos un poco el ejército español que habían sacado conclusiones de todo lo que habían recibido era partidario aquí hay dos versiones hay una versión que he leído en que dice que España intentó conseguir carros M60 norteamericanos ya con cañón de 105 milímetros después del rechazo por parte de Inglaterra de los Leopard 1 porque España quería Leopard 1 el ejército de tierra quería Leopard 1 de hecho creo que a mediados de los años 60 llegaron a España dos carros se dice que hicieron pruebas delante bueno de los técnicos y de los altos mandos del ejército de tierra con un resultado que consideraron muy satisfactorio pero como tú sabes hubo un cambio de gobierno en el Reino Unido parece que Inglaterra no iba a poner problema pero un nuevo gobierno laborista igual que anuló las posibles negociaciones para la adquisición por la armada de fragatas de la clase Lindor pues se negó a que el cañón L7 fuese proporcionado a España ya sabes que el Leopard 1 llevaba cañón de 105 milímetros y los norteamericanos a fin de cuentas el cañón M68 no era más que la fabricación bajo licencia del L7 británico de forma que ninguna de las dos operaciones prosperó y es lo que arrojó vamos a decirlo así a España en manos de la única alternativa viable que tenían digamos efectiva que era el AMX-30 el AMX-30 en primer lugar hay que situarlo donde está en su época cuidado el AMX-30 era un carro de lo que verbalmente llamamos de segunda generación y en este sentido un carro que iba en la misma línea del Leopard 1 alemán de los Vickers MK1 conocido en la India como Vihayanta y MK3 del Panzer 68 suizo o incluso de en su momento el tipo 74 japonés los diseñadores de carros y los militares llegaron a la conclusión a nivel internacional que con el desarrollo de las proyectiles de carga hueca poner vendajes muy gruesos no salvaba al carro en caso de impacto y que lo mejor que la mejor protección sería la protección activa proporcionada por la movilidad por la velocidad sobre todo de ahí que la delgadez del blindaje de estos carros el AMX-30 tenía un blindaje máximo según fuentes francesas que he leído de 81 milímetros y el Leopard 1 de 70 milímetros o sea que era un blindaje como máximo el frontal como tú mismo puedes ver pues hombre no para tirar cohetes hay dos excepciones en occidente esta filosofía importantes Estados Unidos que va a sacar finalmente en 1962 el M60A1 con un blindaje mucho mayor que los carros M48 y los británicos sobre todo con el Cheftain que es un carro que es realmente pesado en el contexto de la época con el cañón más potente de la OTAN de 120 milímetros y con un blindaje muy bien diseñado muy inclinado y parece que de 6 pulgadas de espesor en la parte frontal son las dos excepciones el problema de la MX-30 es bueno primero es el resultado del fracaso de los intentos de acordar franco-alemanes un carro común ahí hubo un error francés Francia lo que ofrecía en este proyecto era en realidad un carro pesado el AMX-50 del que ya había construido algún prototipo y Alemania no lo veía claro y entre los diversos informes esto es una cosa una anécdota que es divertida entre los diversos informes solicitó un informe al general Guderian el famoso digamos creador del arma blindada alemana antes de la segunda guerra y Guderian les digo que sobre todo que no cogesen carros pesados que la experiencia suya de la segunda guerra mundial es que los carros pesados creaban unos problemas logísticos y de movilidad tales envergadura que no compensaban que cogesen un carro pues de las digamos del orden de las 30 toneladas de la categoría de 30 toneladas por tanto se rechazó la oferta francesa Francia acabó desarrollando el AMX 30 y Alemania el Leopard 1 el AMX 30 hay que decirlo bien claro era digamos una fuente de problemas mecánicos inacabables y además la lista de verdad si voy sumando lo que he leído en diversos autores incluyendo carristas españoles que trabajaron con estos carros sería para llegar a una página entera es realmente impresionante lo bueno que tenía el AMX 30 que eso los militares españoles lo consideraban satisfactorio era el cañón el DEFA F1 de 105 milímetros y 56 calibres sobre todo por la munición de aquel entonces de carga hueca el famoso bus G que era el primer proyectil realmente de carga hueca que conseguía una trayectoria estable a distancias de 2000 o incluso de más de 2000 metros porque los proyectiles de carga hueca antes existentes con independencia de los alcances teóricos que uno pueda leer por ahí normalmente a partir de los 1000 metros poco más o menos la trayectoria empezaba a ser un tanto errática y no eran muy precisos en el disparo y los franceses son los que dan el primer crean el primer bus de este tipo también los españoles están contentos con el carro tiene la torreta sobre todo es lo que consideran mejor del carro y es lo que menos problemas va a dar tiene un telémetro de coincidencia en fin la torreta es satisfactoria pero si tiene un problema es una anécdota pero es que verás en fin la mecánica de este carro el proyector de infrarrojos para el combate nocturno que tienen en los informes que hacen cuando el carro ya lo están utilizando las unidades es que a poco de ponerse en marcha se fundían las bombillas y dejaba de funcionar y que esto era un fallo recurrente el carro tenía siempre se cita un problema un problema típico de este carro ya vemos que es un carro acorde con su generación solo que muy defectuoso mecánicamente siempre se habla de la caja de cambios del embrague de gravina de la casa gravina el embrague era un embrague electromecánico que parece que su diseño databa de poco antes de la segunda guerra mundial que por tanto estaba totalmente anticuado y obsoleto cuando los franceses deciden construir este carro y que uno no se explica por qué le pusieron eso generaba problemas claro está además en la transmisión el motor mismo en los caros franceses atención porque hay diferencias entre los españoles y los franceses según los manuales franceses tenía una recomendaban un uso anual de 100 horas de funcionamiento o sea el motor no debía superar anualmente las 100 horas de funcionamiento y a las 500 horas totales de funcionamiento había que lo que llamaban ellos reconstruir el motor que era casi lo mismo que poner un motor nuevo prácticamente el carro español se fabricó en España con un índice de nacionalización que fue aumentando a partir las primeras unidades salen de Santa Bárbara en 1974 el primer lote sale entre 1974 y 1979 de 180 unidades hay la experiencia previa de los 19 carros utilizados en el Sáhara por la legión hay ahí recuerdo unos párrafos que le dedica creo que es no sé si es Fernández Mateos o uno de los autores sobre los carros franceses de fabricación francesa que ya estaban viendo los problemas que tenían aunque les dieron relativamente buenos resultados en el Sáhara durante el periodo que se utilizó pero los carros españoles presentaron todavía muchos más problemas que los franceses en primer lugar el motor se insistió en los acuerdos que el motor en vez de comprarlo en Francia hecho se hiciese en España se fabricase y dada la grave falta de controles de calidad el motor fue otra fuente de problemas adicional pero el carro español si yo te hago viendo revistas de la revista Ejército y otros autores artículos de la época tenía problemas en la transmisión caja de cambios en Brague tenía problemas en el motor perdía líquidos del motor incluso del mecanismo de giro de la torre pues habían problemas aunque luego se solucionó habían filtraciones de los depósitos de gasolina porque estaban mal sellados y se perdía se perdía gasoil habían problemas con las cadenas cuya vida útil no superaba los 3.000 kilómetros los autores que mencionan este hecho dicen que el Leopard 1 duraba más de 8.000 kilómetros habían problemas con la suspensión es decir la cantidad con las cajas de las cajas eléctricas es decir los problemas eran innumerables y eso hizo que como señaló algún autor que conforme se iban recibiendo las unidades con frecuencia la tasa de disponibilidad de estos vehículos no pasaba del 25% de las unidades de cada unidad digamos de cada regimiento de cada batallón es decir el 75% con frecuencia no estaban disponibles por averías si añadimos la digamos la endeblez de la cadena logística española en cuanto a personal cualificado todavía en esos años aunque eso se empiece a solucionar nos da idea de la gravedad del problema el problema era sobre todo algo que en Santa Bárbara es endémico que es la falta de controles de calidad si el carro francés originario Made in France ya presentaba problemas el de Made in Spain realmente era un coladero de todo y aquí hay una cosa que a mí me cuesta entender seguro que tiene algún tipo de explicaciones porque si conforme se iban recibiendo los carros en las unidades se comprueban reiteradamente estos problemas primero porque se completó la serie de 180 unidades sin que se introdujesen las modificaciones necesarias para solucionar todos o una parte de ellos y por qué se contrató una segunda serie en 1979 de 100 unidades que se entregaron los últimos en 1983 que repetían los mismos problemas es una cosa que a mí me deja estupefacto no sé cómo explicarlo realmente lo siento pero no tengo una respuesta es que es muy sorprendente o sea conforme lo ibas exponiendo es lo que llama la atención o sea algo básico en políticas públicas es la evaluación de las políticas públicas y aquí no se ve ningún mecanismo ni de evaluación ni de corrección bueno yo creo que en España y ahora te hablo como profesor de historia que he sido ya estoy recubilado de historia económica y de instituciones económicas yo creo que en España hemos tenido y creo que seguimos teniendo un serio problema de políticas públicas y de rendición de cuentas así que hay un déficit de evaluación pero es que esto es un ejemplo clarísimo donde se ve que hay un problema muy grave sí pero fíjate una cosa de nuevo España no es diferente fíjate Francia tiene problemas con su carro también a lo mejor no de la gravedad de los españoles pero también tiene una tasa de disponibilidad con uno de fuentes francesas que normalmente no superaba el 50% o sea la mitad de las unidades de cualquier regimiento francés estaban fuera de uso por problemas mecánicos y sin embargo Francia compra un total de 1200 unidades de este tipo con todo este defecto no es hasta que sacan el ANX 30 B2 que solo aplican a una pequeña parte de la flota que solucionan estos problemas o sea que Francia está comprando el contribuyente francés está comprando en los años 60 y ha estantado en los 70 un carro defectuoso y no 180 o 280 unidades sino 1200 unidades y otro caso paralelo en el tiempo y también muy instructivo es el carro británico Chieftain el Chieftain como tú sabes era un carro con un magnífico cañón o sea digamos matrícula de honor en el contexto de la época en potencia de fuego un magnífico blindaje no solo grueso sino muy bien diseñado pero una parte mecánica que era un desastre ellos le pusieron inauguraron con este carro lo que sería conseguir un motor de pistones opuestos que les dio muchísimos problemas con constantes averías la transmisión tampoco funcionaba adecuadamente y fíjate cómo sería la envergadura del problema que finalmente creo no te quiero mentir pero me parece que fue entre 1974 y 1975 el Chieftain empezó a entrar en servicio en el ejército británico a caballo de 1965 66 se crea una comisión parlamentaria en el parlamento británico para investigar el parque de carros británicos dada la bajísima tasa de disponibilidad del nuevo modelo es verdad que justo en esos años 76-77 se solucionan los problemas mecánicos y finalmente el Chieftain es un carro digamos mecánicamente fiable aunque siempre adolecerá de un problema que es la falta de potencia suficiente del motor por un problema del diseño original y por tanto durante una década el ejército británico estuvo recibiendo y comprando hasta un total creo que del millar de unidades un carro mecánicamente defectuoso o sea es decir yo son cosas que claro cuando uno pasa en España piensa claro es que aquí no hacíamos lo que debíamos pero claro es que estaba pasando en Francia en el Reino Unido países con una tradición democrática que entonces no teníamos supuestamente con unos controles institucionales mucho mejores con los españoles y ocurrían cosas cosas de este de este tipo ¿no? una cosa que a mí también me deja un poco digamos fuera de juego de cómo explicar esta especie de problema que va mucho más allá del caso español ¿no? o sea que como ves la cosa es casi más grave ¿no? sí muy interesante bueno por lo menos en el caso británico hay esa comisión de investigación en el en el parlamento que además es algo que los británicos hacen muy bien hay informes de la comisión de defensa pues hace ya unos años de ciertas acciones en Afganistán y demás que son informes buenísimos propios de de un cintán o sea un estudio profundo que se ve que se toman en serio ahí la evaluación de la política de defensa pero vamos que en efecto no se está un poco la libra de lo que estás comentando muy llamativo o sea muy llamativo y muy interesante desde esta perspectiva académica bueno y el caso norteamericano ellos están comprando hasta que no aparece el M48A2 que es el que digamos acaba con muchos de los problemas mecánicos entre el 53 y el 56 57 compran varios miles de carros M48 y M48A1 que dan muchos problemas inicialmente en realidad pasa que en Estados Unidos tiene el mecanismo de descontrol a posteriori que obligan a tomar decisiones bien esto en el caso del AMX30 que vemos vemos un poco lo que era hay otro otra pata de modernización de modernización expansión porque una cosa muy importante los 300 carros que en 299 para ser exactos no seamos pedantes los 300 carros AMX30 no reemplazan a ningún carro en servicio en España se suman al parque existente con lo cual por sí solo eso genera una expansión del parque blindado piensa que pasamos de tal vez unos 370 M47 70 M41 y 50 y tantos M48 en ese momento tal vez añadiremos los últimos 54 M48 estaríamos hablando de unos 500 carros no llegarían vamos a situarnos en una cifra pues de 750 800 carros de combate por lo tanto no es solo modernización el proceso sino también de expansión cuantitativa es lo que algún autor dice aquello español dice bueno la época de tanques para todo el mundo o sea tanques en las divisiones de montaña tanques donde haga falta la otra pata era la modernización que yo entrecomillaría del M47 aquí hay dos cosas interesantes normalmente lo que se dice es que Chrysler posteriormente Talbot ofertó una paquete de modernización consistente pues en el cambio del motor y de la transmisión el motor original de gasolina por un motor diésel el famoso Continental el que llevaba la serie M60 y M61 dicen que históricamente uno de los motores de carro más fiables que se han diseñado nunca de 750 caballos que lo utilizaba Israel y otras fuentes señalan que Chrysler hizo una primera oferta en 1970 que incluía una modernización mucho más completa incluyendo el cañón M68 de 105 milímetros y un cambio en la dirección de tiro por motivos que no he encontrado explicados en ningún lado al final digamos la modernización entre comillas hay que entrecomillarlo mucho del M47 consistió en cambiar el motor solo es decir algunos autores dicen la transmisión o no la transmisión se modificó para adaptarla a las características del nuevo motor pero no se cambió nada más la modernización se inicia en 1974 y se culmina en 1980 es lo que se llama el M47 E1 quiero decir que lo que hace entiendo que tampoco el cañón con lo cual el cañón de 90 milímetros seguía siendo el mismo el telémetro estereoscópico seguía siendo el mismo y en eso digamos lo que sea la potencia de fuego no mejoró en absoluto lo cual quiere decir que si este carro ya estaba un poco como fuera de juego a finales de los 50 en los 70 80 que se levantó en servicios también tras los años 80 es que era realmente bueno estaba digamos totalmente fuera de juego en una guerra en una guerra en una guerra es curioso porque si uno lee la revista Ejército de aquellos años mientras que hay militares que están muy contentos con la modernización porque ha mejorado muchísimo la movilidad del carro y la agilidad hay algún autor que dice que el carro para lo que sirve es para entrenamiento de tripulaciones pero que no resistiría un combate contra un enemigo con material moderno queriendo decir que bueno que para él es una el autor es una una formación fallida es curioso que en pleno 1978 pues la revista Ejército publique pues un artículo que está digamos criticando frontalmente una decisión del Estado Mayor de esta especie de pseudo modernización del M del M47 algo que se utiliza como cañón de asalto bueno no sé yo no entiendo de guerra corazada yo ahí no tengo formación táctica y operacional ni nada o sea no para enfrentarse a carros sino un vehículo de acompañamiento de la infantería yo no sé lo que tendría en mente el ejército porque estamos hablando de más de 300 unidades y que se despliegan en muchas unidades incluyendo no sé si en Ceuta en Elías envían carros en fin etcétera luego hay una segunda otra tercera pata que para mí me resulta y te lo confieso incomprensible y los autores que lo han abordado también pero no dan pistas explicativas que es una segunda compra en fecha tan tardía como 1970 fíjate que de forma casi casi paralela al programa MX-30 y a las ofertas de Chrysler de modernización del M-47 pues de compra de M-41 conceptuados hay un término recurrente entre los tratadistas militares que le llaman los famosos 100 carros otros dicen que fueron 72 compraron al chatarrero alemán eran carros M-41 de tercera mano de los almacenes stocks almacenados del ejército de la República Federal de Alemania que además no se modernizaron en nada seguían con sus motores de gasolina con sus cañones de 76 milímetros etcétera es una compra que yo no he entendido de para qué se compraron con qué criterios para cubrir qué objetivo salvo que se equiparon una serie de regimientos de caballería incluyendo de divisiones de montaña con estos carros ligeros M-41 pero es que el M-41 en 1970 era un carro obsoleto como carro ligero es decir realmente no sé no entiendo digamos qué utilidad le veían a este carro debió salir muy barato pero vaya ni se modernizó ni se actualizó ni se hizo nada y luego entre 1970 y 75 se compran no sucedió se compran un lote de M-48 creo que llegan en el año 72 y en el 75 48 a 1 y en el 75 llega otro segundo lote de M-48 a 2 elevando total de parque de carros M-48 a unos 160 150 y tantos 160 unidades estos si son modernizados entre los años 1978 y 1985 surge una muy buena modernización al estándar M-48 a 5 aquí lo gracioso del caso es que los cañones al parecer provienen de Israel son cañones parece que M-68 son norteamericanos que estaban en poder de las fuerzas armadas israelíes no sabemos o tampoco está claro si eran L-7 a lo mejor británicos pero son cañones de segunda mano procedentes de Israel bueno se les pone telemetro láser calculador balístico cámara térmica en dos fases sucesivas de modernización y hay quien dice que serían hasta la entrada de los leopardos los mejores carros de las que tenía España en servicio lo cual pues en fin lo que nos indica es también pues que no a lo mejor nuestras fuerzas blindadas estaban demasiado anticuadas en algunos aspectos por otro lado hay otra cosa aparece una compra de estas misteriosas de un lote aquí hay dos versiones unos dicen que eran los 46 carros M-47 que no se habían modernizado otros que se compraron a Alemania de tercera mano y se modernizaron en este caso con cañones 105-51 que era la versión alemana bajo licencia del ED-7 británico también hacia el año hacia el año 1983 los clasificados como M-47 E-2 hay que decir una cosa que me he saltado pero que es importante a finales de los 60 en 1969 Francia retrocedamos un poco Francia ofrece en el mercado internacional un pack de modernización del M-47 porque Francia tenía M-47 en sus filas son reemplazados por el MX-30 que incluían el cañón DEFA F1 de 105-56 de la MX-30 lo que desconozco es si eso se ofreció a España para la modernización si realmente hubo una oferta parece una cierta lógica si estás negociando compra de submarinos compra de cazabombarderos y fabricación bajo licencia de carros de combate con ese cañón que Francia me sorprendería que no hubiese ofrecido este pack de modernización a España pero desconozco si realmente hubo la oferta y el ET la rechazó por los motivos que fuesen a lo mejor por motivos presupuestarios obviamente cambiar solo un motor es mucho más barato que hacer modernizaciones más completas y bueno este es un poco el resultado lo curioso de todo este proceso y esto es algo que es una constante porque me he encontrado en diversas fases de lo que he ido hablando que es que es muy difícil hay una tradición de opacidad yo creo que las Fuerzas Armadas Españolas en general que contrasta sobre todo con el modelo anglosajón y en parte con el modelo francés que es que bueno dicen bueno vamos a comprar a comprar a Alemania 100 carros M41 y mi pregunta ¿y dónde están los documentos que establezcan cuál es la necesidad operativa que hace conveniente comprar estos vehículos en función de qué criterios estratégicos y operativos y por qué se asigna a unas unidades y no a otras la modernización por ejemplo de los M47 manteniéndolos en servicio solo con el motor es decir en el ejército de tierra no tenían noticia de la incapacidad de su cañón para enfrentarse a los carros en aquel momento conocidos en occidente T54 T55 y T62 pensemos que el T64 en el año 70 creo que los servicios occidentales no lo conocían todavía y el T72 se presenta públicamente en un desfile de la Plaza Roja en 1977 pero estaba entrando en servicio en las divisiones soviéticas en el 74 y no parece tampoco que los servicios de inteligencia occidentales conociesen este modelo pero en cualquier caso dejando estos dos modelos tanto el T54 como el T55 como el T62 estaban mejor protegidos que el M47 y mucho mejor armados y entonces a mí eso también me gustaría saber estos procesos de estos años decisivos digamos de 1970 al 78 que es cuando se decide lo de los AMX 30 los M47 los M48 otra compra de M47 Alemania y los M41 ¿dónde está la documentación de lo que sería vamos a decirlo así si me permites Javier el proceso de toma de decisiones a mí no me basta con que me citen documentos de Estado Mayor a mí lo que me gustaría ver son los documentos previos lo entiendo perfectamente y me parece muy interesante que lo saques aquí en la conversación porque es que bueno estamos hablando de un momento en que todavía no existe el Ministerio de Defensa o sea se crea en esos años se crea en 1977 y el primer planeamiento de la defensa tal como lo entendemos ahora aunque en aquel momento es todavía un planeamiento basado en la amenaza es de 1985 con el primer plan estratégico conjunto cuando ya hay un proceso de planeamiento de la defensa bueno pues más parecido a que tenemos a Diego que aunque varía muchísimo con la ley de 2005 y la orden ministerial de 2015 pero bueno es algo más reconocible lo que hay antes en efecto es algo que yo tampoco tengo muy claro cuál era el proceso era de cada uno de los ejércitos porque en ese momento eran eran ministerios diferentes pero cuál en efecto era el proceso para que el Estado Mayor del Ejército de Tierra diera la aprobación a una decisión que era de bastante calado para la planificación de las Fuerzas Armadas Españolas mi duda es estamos hablando de un proceso único que digamos se articula en diversas patas M47 M48 MX30 M41 de procesos independientes que acaban resultando pues eso en una expansión del parque blindado y una modernización en diversas maneras es que no digamos no acabo de ver por eso si hay una visión detrás es decir si esto no es un no es un proceso acumulativo e incrementarista que son diversas acciones no coordinadas que acaban teniendo este resultado o obedecen un plan estratégico con una visión clara de qué se quiere para aunque no exista pero una fuerza acorazada española o sea para los medios acorazados en España bueno Candil Muñoz yo me recuerdo que leyendo estos autores hasta que encuentro un trabajo reciente de Candil Muñoz él lo define como una época confusa y es realmente el término adecuado si tú eres una persona de fuera que lo ves desde fuera que no eres militar y que no has estado imbricado en todo este proceso no acabas de entender muy bien tantos modelos de carro tantos modernizaciones de diversos tipos y que no acabas lo de los AMX 30 o sea te queda todo como una nebulosa que no acabas de ver que ahí hubiese una política coherente a lo mejor si la había el problema es que no no lo podemos que es difícil de rastrear o sea aquí claramente hay una pregunta de investigación para un trabajo esto sería casi una cuestión académica eso es lo que requiere primero si la documentación se puede consultar pasados los 50 años y en qué archivo está porque en los archivos militares yo histórico-militares yo hubo enseñado un poco y no hay nada de estado mayor por ejemplo del alto estado mayor que sea posterior a los años posterior a la guerra civil prácticamente o a los años 50 del 40 y tantos de adelante no hay y no sé si es documentación consultable es una lástima esta situación que impide que demos respuestas nos surgen preguntas a todos yo estoy seguro que cualquier otro investigador que se meta en estos temas pues le saldrán las mismas y más preguntas que a mí pero resulta que te quedas un poco en el aire que no sabes cómo responder a las cosas y bueno y entonces bueno iríamos a la cuarta parte que ya esta es bueno realmente yo la he titulado es el periodo que iría más o menos de 1988 es decir cuando se acaba ya con las últimas modernizaciones y la entrega de las últimas unidades del M48 a 5 y el periodo un periodo corto que va del 88 al 94 y que yo lo llamaría un paso adelante y un paso hacia atrás bastante importante que aquí sí que tenemos ya una reducción del parque blindado que puede obedecer a cierta lógica pero también una decisión sobre todo que a mí me resulta incomprensible voy aquí por un lado modernización de los carros AMX30 que se inicia la modernización en 1988-89 habían 300 carros se hacen tres acciones distintas unos 90 carros son sencillamente dados de baja y retirados del servicio por motivos que desconozco sencillamente causan baja en las fuerzas armadas entre 1991 y el 92 porque no son modernizados ni he cambiado nada luego tenemos una primera modernización entre comillas un poco rara la llamada AMX30 que da lugar al modelo ER1 que solo se aplica a 60 carros y consiste simplemente en el cambio de la transmisión les ponen una transmisión nueva una caja de cambios nueva el motor creo que no lo tocan es una transmisión norteamericana y luego tercera pata se cogen 150 carros AMX30 de los que quedaban y aquí sufre una transformación mucho más completa y yo creo que exitosa se les cambia el motor de una vez por un motor alemán de 840 caballos con lo cual incluso se aumenta la relación potencia-peso se les cambia la transmisión la caja de cambios en embarque todo creo que les dan una transmisión automática ahora no estoy seguro pero creo que sí hay un cambio a fondo de la dirección de tiro automática telemetro láser intensificador de luz para el conductor cámara térmica para el artillero y el jefe el jefe de carro en fin realmente calculador balístico automático se lo automatiza y ahí incluso se mejora ligeramente la protección muy ligeramente colocándole unos faldones si te lo recordarás laterales de acero para proteger digamos el tren de rodaje pues de esquiras de metralla o bueno con mucho optimismo a lo mejor de algún proyectil de carga de carga hueca es una buena modernización los carros digamos estarían a la altura sigue siendo un carro de los años 60 pero realmente podía tener una vida útil como de 10 años muy efectiva eso costó no sé cuál sería el coste pero fue una modernización lo que no entiendo es porque en un caso a uno solo se les cambia la transmisión y encima es una transmisión norteamericana mientras que a otros se ponen una transmisión alemana no sé si porque el motor sería alemán y entonces aquí hay una cosa sobre estos carros que a mí me dejó estúpido te lo digo de verdad o sea paralizado cuando la leí que alguien un jefe de mantenimiento se ve que el ejército de tierra del aire norteamericano cuando abandona Torrejón de Ardoz deja algunos depósitos de combustible JP8 llenos de aquellos miles y miles y miles de litros a disposición de los españoles y alguien del centro de mantenimiento de carros de combate de no recuerdo ahora dónde pero tendría que buscar el dato concreto ordena que se suministre este combustible a los carros AMX30 el resultado de esta brillante idea es que se cargan los motores incluyendo los motores alemanes que van a quedarse al 25% de potencia a partir de ese momento te estoy hablando de esto debía ser hacia el año pues finales de los años de los años 90 de forma que cuando se dan de baja los AMX30 que se retiran del servicio finalmente pues en los años 2002 2003 la mayoría de ellos ya no estaban operativos desde varios años antes yo es una noticia que no he oído ningún otro sitio si realmente es cierta el tema es para mí auténticamente no sé cómo calificarlo ¿no? sorprendente aquí está el centro de mantenimiento de sistemas acorazados número uno y eso fue pues en los años 90 y con el resultado de que en realidad cuando se dieron de baja en el año 2004 casi todo el parque ya estaba inmovilizado por problemas en los motores si la noticia es cierta es realmente pasmosa de una decisión digamos administrativa logística más bien tomada de efectivo pues dice al traste con unos carros recientemente modernizados con el coste económico que eso implica y luego en este mismo periodo hay otra decisión que me parece bueno sencillamente inaudita y que me gustaría saber porque los autores la mencionan todos todos se lamentan de ello pero ninguno da una explicación clara sobre la responsabilidad que es la aplicación de los acuerdos de reducción de armas convencionales en 1991 que tú sabes que pactan la OTA y el pacto de Varsovia y que en España va a llevar a que alguien no sé quién no sé si estamos hablando de autoridades políticas del Ministerio de Defensa sabemos de autoridades militares del ejército de tierra deciden hacerse con un lote pues de unos 260 carros M63 TTS de los excedentes que tenía almacenados en Alemania el ejército norteamericano y que bueno fue un auténtico desastre este carro primero estaba anticuado el M61 que es el origen de este carro data de 1962 y el M60 A3 databa de 1900 perdón TTS de 1977 era un carro y anticuado era además según parece llegaron a España en pésimo estado es coinciden todos los autores les habían desmontado toda la óptica digamos las cámaras térmicas la ametralladora los equipos de radio estaban en pésimo estado de conservación cosa que en su momento no trascendió se negoció un acuerdo con Santa Bárbara para que se encargase de la puesta a punto pero también todos los autores coinciden en que la falta de controles de calidad en Santa Bárbara fue resultado que los carros fueron siempre una fuente de problemas mecánicos y de todo tipo y que en realidad en 8 o 9 años empezaron a ser retirados del servicio por su baja operatividad fue un proceso realmente que uno me gustaría saber la explicación es decir vale por qué se adquirieron un material que en realidad estaba pues en mucho peor estado de los M48 a los que acabó reemplazando es decir una cosa M47 y M48 una cosa realmente realmente inaudita para mí y para todos los autores sorprendente pero volvemos a lo que te he dicho antes no hay forma de saber cómo se tomaron estas decisiones porque una cosa es que tú cumplas un tratado internacional a España se le adjudicaban más de 800 carros de combate o sea no era un problema de tener que reducir el parque blindado sino que nos quedamos unos vehículos que en realidad no necesitábamos y que nos generaron muchos más problemas que nada que otra cosa con los costes con los costes consiguientes es una cosa que no entiendo a partir del 94 ya entramos en otra fase que nos llevaría pues a la llegada de los Leopard 2 a 4 después ya el programa Leopard el programa Pizarro el programa Centauro que aquí nos iríamos ya digamos cronológicamente yo si tuviese que sacar alguna conclusión es que primero la opacidad que impide al menos al mundo académico acercarse con fiabilidad a estos temas en que puedas dar como digo yo respuestas a las preguntas que te haces y yo creo que se ha seguido en España en cuanto a un parque blindado una línea muy sinuosa como si el ejército no tuviese muy claro exactamente qué parque blindado quiere cuántas unidades quiere dotadas de blindados cuál debe ser su nivel de operatividad su despliegue etcétera etcétera hoy en día hay autores en activo que critican pues la dispersión de las unidades en diversas bases si uno lee recientemente la revista Ejércitos algunos artículos que están explicando pues que una parte del parque blindado de Leapar 2 E los más modernos están digamos no están en uso por falta de repuestos también parece que parte de la Z de Centauros le pasa lo mismo pero en cambio estamos haciendo una inversión descomunal en el programa Dragón da la impresión de que hay como una especie de constancias de regularidades de las que el Ministerio de Defensa no consigue desprenderse y yo creo que en eso probablemente la ausencia de un arma acorazada tiene bastante que ver no digo que sea la explicación ni la única explicación hay gente más capacitada que yo mucho más capacitada para decirlo pero estoy seguro que es uno de los factores explicativos de estas políticas aquí no me he metido en otra cuestión interesante que es el programa Lince que tú conocerás te acuerdas de los años de principios Sí de los años 80 que era una especie de Leopard 2 adaptado para España Sí un Leopard 2 reducido de 54 toneladas a 48 por esta visión que todavía tiene el ejército de tierra que como España es un país montañoso pues contra menos pesen los carros mejor pero bueno si tú tienes un carro que pesa X cuando le metes un motor de 1500 caballos y unas cadenas lo suficientemente hachas para reducir la presión específica sobre el suelo pues eso no tiene por qué ser un problema pero bueno el programa Lince también daría para intentar averiguar lo que pasó porque parece que nadie lo sabe parece que era un proyecto privado de Santa Bárbara que no había pedido el ejército también pasó lo mismo con esa iniciativa de Talbot que fue el M41 cazador si tú recuerdas la conversión de barcazas M41 cambiándoles el motor a transmisión y todo y montándoles un lanzador retráctil de misiles antitanque TOW que de hecho se construyó algún prototipo pero por el cual al final el ejército de tierra no mostró interés hay otro dato también de estos erráticos en 1970 España compra a Italia un centenar de carros M47 que teóricamente debían ir destinados a su transformación en vehículos de ingenieros y de zapadores no se hizo ni uno no sé lo que costaron donde acabaron pero se compró un centenar de vehículos que después no se vieron absolutamente para nada son de estas cosas que no acabas que te generan esa confusión eso de decir bueno pero realmente aquí cuáles eran las líneas los criterios estratégicos fundamentales ¿no? los objetivos operacionales etcétera no acabas de verlo en función de qué criterios establecía la cantidad de material brindado a comprar o a modernizar todo eso queda en el aire y yo espero que entre Guillén y yo siguiendo adelante con el trabajo esperamos hacer también entrevistas personales podamos en un plazo razonable pues al menos dar respuesta ni que sea parcial sino a todas algunas de las preguntas muy bien esto invita a una segunda parte entonces como continuación de vuestro trabajo y ya con conclusiones y además ahí podemos invitar a nuestro amigo común Guillén para que también nos contéis los resultados de esta investigación porque es que en efecto es muy interesante desde la perspectiva del análisis de políticas públicas aplicado a la política de defensa española es un caso de estudio que llama mucho la atención y muy atractivo ¿sí? Muy bien y además y luego lo que comentáis de esas entrevistas seguro que también van a dar muchas claves tanto del proceso como luego lo que habéis comentado por ejemplo de la operatividad de los M60 eso me llama la atención porque yo sabía si la historia de los M60 que se traen porque realmente Estados Unidos por esos techos que se establecen se tiene que desprender de ellos los da gratis siempre que vayas allí a recogerlos pero yo pensaba que habían supuesto una mejora para las capacidades de las fuerzas españolas a pesar de que se les modernizó se les instaló cámara térmica y demás no fue suficiente Claro, el problema es que si tú le modernizas la dirección de tiro lo cual está muy bien te los pones al nivel del M48 y A5 pero el funcionamiento general del carro por sus pésimas condiciones de almacenamiento y porque lo han desmontado componentes no se sabe con qué criterios y Santa Bárbara blindados en lo que yo creo que ya es una tradición no tiene controles de calidad y la puesta a punto es incompleta y defectuosa quiere solucionar un problema y lo que acabas teniendo es otro problema a lo mejor más gordo y todo porque has invertido una cámara térmica no es barata en un carro que después resulta que no puede moverse o que tiene una baja tasa de disponibilidad pues menuda solución yo lo veo así vaya Sí, sí, sí pues oye interesantísimo y vamos y lo he dicho aunque te vamos a tener en más episodios porque tenemos varios ahí en proyectos pero este claramente si os apetece podemos retomarlo en esa línea que hemos comentado también al principio que es un trabajo que tenéis ahora mismo en proceso han salido cosas interesantísimas pero nos dejas con bastantes interrogantes que será muy interesante el escuchar las respuestas que encontráis que tengo yo ¿no? Sí, no, no a eso me refiero o sea que han lanzado aquí una serie de preguntas de investigación que apetece mucho conocer los resultados que vais a obtener A ver esperemos que tengamos suerte y además es que está precisamente además la idea también del podcast el ir creando cultura estratégica y eso se logra a través de este tipo de trabajos académicos serios rigurosos yendo a la historia respondiendo las preguntas que son relevantes así que muy bien oye pues muchísimas gracias Pedro muchas gracias a ti muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de participar en tu podcast global estratégica y bueno quedo a tu disposición para futuras futuros trabajos o aportaciones cuenta con ello muchas gracias un abrazo igualmente un abrazo